... Hace unos años que cogimos la tradición porque los críos no paraban... ...yo la quiero encender y bueno, cada año vamos cogiendo algún crío voluntario y... ...ahora hay cola, ¿seré yo este año? ¿seré yo? ¿me toca a mí? Y bueno, pero bien, sí, cada año la encendemos con un crío. Suele haber, se suele montar la base con zuecas de... ...de chopos viejos que se han arrancado en tiempos, troncos, troncos secos... ...y luego pues se meten alrededor de... ...20-30.000 kilos de rama encima, entre rama de tamariz... ...y suele ser tamariz, algo de pino cuando se limpia... ...para poner la copa, se limpian los pinos de alrededor... ...y se aprovecha la rama y bueno, un poco de todo. Hombre, venimos todos los años. ¿Por qué? Es tradición ya. ¿Por qué? Pues por eso, porque me llama, ¿no ves que he vivido? Estuve aquí ocho años, estuvimos de panaderos, sí. San Valero es el único día que se celebra en el día que cae, que será el viernes... ...y el resto lo pasamos a fines de semana, porque si no, pues es imposible... ...de montar lo que se monta y así la gente de fuera puede venir al hacerlo en fines de semana. Es que este pueblo es muy acogedor y entonces pues nos gusta que nos vengan a ver en fiesta. Nos queda un fin de semana importante todavía, claro, nos queda el día del patrón, San Valero... ...y el día de San Valerico, pues bueno, que nos pillan fin de semana también... ...con lo cual todo el mundo se puede permitir el venir... ...y yo invito a todo el mundo a que vengan porque las, bueno, pues los espectáculos... ...y las actuaciones que hay merecen la pena y bueno, es todo cuestión de fiestas, ¿no? Cenas, entradas gratis, no sé qué, aquí no se paga nada, con lo cual... ...todo el mundo se lo puede permitir el venir de fiestas y disfrutar... ...y si no han estado nunca, pues que lo hagan, que vengan, que repetirán seguro. ¡Gracias! 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 Es la tele. ¡Es la tele, es la tele! ¡Es verdad, es la tele!